Córdoba alcanzó uno de los más altos reportes de personas confirmadas con COVID-19 en un solo día. El informe del Instituto Nacional de Salud correspondiente a las pruebas practicadas ayer miércoles 8 de julio confirmaron 102 nuevos casos de coronavirus en Córdoba. En este nuevo reporte, el Departamento de Córdoba eleva su cifra a 1.217 los casos totales de contagios desde que inició la pandemia a finales de marzo. Los nuevos contagios fueron ubicados en Montería con 49 casos, Lorica con 18, Cereté con 11, Monte Líbano, San Andrés de Sotavento y Chinú con 4 casos, Tuchín con 3 casos, Tierra Alta con 2 casos, Los Córdobas, San Carlos, San Pelayo, Cotorra, Sahagún, Purísima y Puerto Escondido con 1 caso. Pero las malas noticias no terminan allí. Desafortunadamente fallecieron en las últimas horas 13 personas asociadas a la COVID-19. El informe diario eleva la cifra de fallecidos en Córdoba a 103 personas que han perdido la vida por coronavirus o por patologías que empezaron a raíz del contagio del virus. Los recientes fallecimientos se registraron en Cereté con 5 muertes, Lorica con 4, Chinú con 2, Puerto Libertador y Montería con 1. A nivel nacional se confirmaron 4.144 nuevos casos de COVID-19 para un total de 128.638. Con 168 fallecidos se eleva la cifra a 4.527. Mientras que con 1.773 nuevos recuperados ya son 53.634 pacientes que han superado la enfermedad.